Música Vamos a proceder a abrir un pedazo de juego Carlos Heiter está armado Y es peligroso Y no es mío Capullo, que lo enseñes No, no, dale la vuelta Hoy Triunfo de caos Mejor por aquí Procura no romper la caja Hay muñecos Hay muñecos Es que es deluxe Hay muñecos No, muñecos no, pero hay taquitos Que de muñecos Vaya mierda de deluxe Si no hay muñecos Muy chiquitín ¿Está lleno de aire? ¿Está lleno de aire? ¿Está lleno de aire? ¿Están engañados? ¿Están engañados, tronco? ¿Están engañados? Es un euro Es un euro Es un euro Es un euro mierda Espera, que esto tiene como una... A ver Triumph of Chaos Cositas Y mapa montado Montado en su papel Pero montado Es más durito que los mapas No es de papelacho Pero es papel Con esto Con esto no puede ser un wargame No puede ser un wargame Si no tienes saga ¿Esto qué es? ¿Tú crees que es de mayorías? Claramente es de mayorías Es un juego de mayorías Que mayor provincia Si más mata Y además hay cubitos Para marcar las mayorías Cubitos y cartas En la vida puede ser un wargame Cubitos y cartas Uy que bonitas tío Bueno tiene un aspecto soviético Pues eso es bonito Que va a tener Que tenga Que tenga Anda y por qué han puesto El francés de El zar lo entiendo El tío francés De la segunda guerra mundial La verdad que no lo entiendo muy bien Mira toca la página Toca la página A ver Uh está satinado Oh Qué gustito Oh Quiero frotar tus partes Oh Mira mira A ver a ver Dame Todo satinado Oh qué bonitas las fichas tío Son los ejércitos alargados Que es lo único Que es así Un poco extraño Los ejércitos alargadetes Coña Que le pega todo el reflejo Ahí estamos Están los cuerpos En cuadrado Las fichas alargadas Son ejércitos No 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 Es solo Soviéticos Bueno pero queda No sé Es más original No sé Los blancos Los rojos Los negros Han hablado hace poco En un podcast En un podcast Bastante reguleras A mi me pareció Que los del podcast Eran cutros Pero los invitados Eran genial Eran lo mejor Mira te viene Un jueguito de regalo ¿En serio? Un momento Los negros estos Serán el que el jefe ¿Cómo se llamaba? Soberano Ah no Magno Magno Pues anda Mira los ejércitos japoneses Aquí se ha apuntado A todo el mundo ¿No? Ya te digo Qué tonto el último ¿Uno de movimiento? Ah mira Quieres tener A Magno A Magno Para que no llene A ningún lado Bueno igual Es que por ese lado Vas de uno A ver Las tablas De combate Bueno Pero entonces Hay mucho azar Esto no es un euro Hay mucho Azar Azar Impresionante Hay mucho azar Al principio Luego no Luego ya no Desde la de Caterimburgo Ya no Y aparece la importantísima Ciudad de Chita A la Chita A la Chita A la Chita Contadme lo que hay Porque con las mascarillas Se me empañan las gafas Y no veo nada A ver un momento Vamos a ver No me entero Efectivamente Las tiene bastante empañaditas Ah bueno Y curioso Pero no hay ríos ¿Veis? Ah amigo Hay los simbolillos Del río Está el simbolito Pero no hay ríos Bueno hombre Pero con que sepamos Unas caravanas De los reyes magos Muy bonito Muy bonito Muchas gracias señores Cierro emisión Tócate tú Que yo no tengo tiempo Como también Más Quatro No hay ríos Quatro Todo Su werde ickt4 Gracias.